Hola que tal amigos, soy Gilberto Glees, el invitador de América y pues los invito para que nos invitamos juntos este 30 de día en la Riviera Maya, todas nuestras invitaciones desde Paquita la del Barrio, Pesado, El Buque, Esquinosa Paz, John Sebastián, Vicente Fernández, Juan Gabriel, Luis Miguel, etc, etc, todos estaremos ahí juntos celebrando estos 15 años de aniversario de Laboratorios Norbert y por supuesto es su quinto aniversario en su quinto congreso más bien dicho, así que ahí nos vemos, los espero, un gran abrazo, que os los bendiga, chao. Gracias por ver el video.